La carga está sana y salva. La carga está sana y salva. Los imperiales recogieron la carga. La carga está sana y salva. Recuperamos nuestra carga. La carga está sana. La carga está sana y salva. ¡Hagan los pedazos! ¡Hagan los pedazos! ¡Hagan los pedazos! ¡Hagan los pedazos! El enemigo obtuvo la carga. ¡Hagan los pedazos! ¡Hagan los pedazos! La carga está a salvo. ¡Hagan los pedazos! ¡Hagan los pedazos! ¡Hagan los pedazos! ¡Hagan los pedazos!